Cada vez que regreso a mi Asturias, cada vez que regreso al hogar, fluyen dentro de mis sensaciones y mil emociones que no sé explicar. La tristeza se queda escondida, la alegría me viene a buscar y renuevo ilusiones perdidas que un día la vida me quiso quitar. ¿Cuántas veces tan lejos me acuerdo de ti? ¿Cuántas veces me has hecho soñar? Recordando el color de tus prados, de tus montes y del mar. ¡Canto Asturias una canción! ¡Canto al ritmo del corazón! ¡Canto Asturias con emoción! ¡Que al sol de la gaita se escuche mi voz! ¡Canto Asturias de mi querer! ¡Por mi Asturias yo cantaré! ¡Siempre dentro te llevaré! ¡Que viva la tierra que me dio nacer! Cada vez que me marcho de Asturias, la tristeza me viene otra vez. Debe ser que a pesar de los años Te quiero y te extraño Lo mismo que ayer Al final del camino en la vida A la tierra se quiere volver Compartiendo las cosas queridas Que guardo escondidas desde mi niñez Cuántas veces tan lejos me acuerdo de ti Cuántas veces me asencio soñar Recordando el color de tus prados De tus montes y del mar Canto Asturias una canción Canto al ritmo del corazón Canto Asturias por emoción Que al son de la gaita se escuche en mi voz Canto Asturias de mi querer Por mi Asturias yo cantaré Siempre dentro te llevaré Que viva la tierra que me dio la fe Canto Asturias una canción Canto al ritmo del corazón Canto Asturias con emoción Canto Asturias con emoción Y al son de la gaita se escuche en mi voz Canto Asturias de mi querer Por mi Asturias yo cantaré Siempre dentro te llevaré Que viva la tierra que me dio la fe Cada vez que regreso a mi Asturias Cada vez que regreso al hogar Fluyen dentro de mis sensaciones Y mil emociones que no sé explicar La tristeza se queda escondida La alegría me viene a buscar Y renuevo ilusiones perdidas Que un día la vida me quiso quitar Cuántas veces tan lejos me acuerdo de ti Cuántas veces me has hecho soñar Recordando el color de tus prados De tus montes y del mar Canto Asturias una canción Canto al ritmo del corazón Canto Asturias con emoción Y al son de la gaita se escuche en mi voz Canto Asturias de mi querer Por mi Asturias yo cantaré Siempre dentro te llevaré Que viva la tierra que me dio la fe Cada vez que me marcho de Asturias La tristeza me viene otra vez Debe ser que a pesar de los años Te quiero y te extraño Lo mismo que ayer Al final del camino en la vida A la tierra se quiere volver Compartiendo las cosas queridas Que guardo escondidas Desde mi niñez Cuántas veces tan lejos me acuerdo de ti Cuántas veces me has hecho soñar Recordando el color de tus prados De tus montes y del mar Canto Asturias una canción Canto al ritmo del corazón Canto Asturias con emoción Y al son de la gaita se escuche en mi voz Canto Asturias de mi querer Por mi Asturias yo cantaré Siempre dentro te llevaré Que viva la tierra que me dio la fe Canto Asturias una canción Canto al ritmo del corazón Canto Asturias con emoción Y al son de la gaita se escuche en mi voz Canto Asturias de mi querer Por mi Asturias yo cantaré Siempre dentro te llevaré Que viva la tierra que me dio la fe Canto Asturias de mi querer